Amigos, Dios los bendiga, bienvenidos a otro videíto más. ¿Se viene a clavito ya? Sí. La Kelly pare de pollo, me dijo que lo traes aquí. ¿Cómo está? ¡Qué guada! Tiene hinchado el ojo. Miren. Bájate la balda vos. Yo estoy viendo que tiene hinchado el ojo. Sí, que me lo indectaron para la tos y... Y así le reaccionó. Sí, así se le pone el ojo. ¿Pero la primera vez o siempre? No, siempre. Todo. Bien hinchado, como que la hubiera picando a la vista. Se le mira. ¿Y aquella? ¿Y ella también se mira que no está nada bien? ¿Verdad que ella no escucha? No. ¿No había venido? No, no le llevó con usted. Ella se presentaba. Ah, por eso ahorita que le hablamos, no. Ajá. Por eso, si. Ahí era la que se comunicaba con usted, ¿verdad? ¿Y ella no estaba así, mi chiquita? Es cierto, se está manchando. No. Se le oye, se le adoró mi mamá. Allí, ayer, 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 el doctor, dice que está bien. ¿También? Y agarraba a mí. Ya se ve como que eran confusiones. ¿Ya le agarra igual que él? Sí. Los nervios. Ajá. Doctora, dice que está bien o la mente, o la confusión, tal. Pero yo llorando, porque no me agarra. Ajá. Vamos. Me dijeron, si se vuelve a confusiones, me dijeron. Entonces son como, carretarios, me dijeron. Caquicardia, ¿ca? Caquicardia, algo así le dijeron. Sí, bueno. Caquicardia, algo así le dijeron. ¿Qué le hacemos? Me dijeron, como había, un día, hasta la habían hecho, ya, hacía un examen completo, y no le salió nada. Lo que tiene, la infección, que no se le quita de la grama, bien, por eso que no vuelve. Ah, la infección es la que la está haciendo que no escuche. Sí, pues, pero le llevó a los nervios. Ay, Dios. ¿Y ya la llevó, va? Sí, que la llevó en tu cuerpo grande, la llevó en tu cuerpo, la llevó también. Esa la me la vi un plástico para su flora. ¿No le cayó bien? A la mitad, le dejó. Ah. Cuando le cayó bien, ni las pastillas, ni una vez se estragó, le di con el doctor. Y de ahí le decía, ya, después me la llevé para el centro, para el hospital, que era solo de emergencia, ¿verdad? Me le pusieron suero, con la fiebre, y me dijeron que era infección. Se lo terminó. Va como a los ocho días, le volvío. Entonces me la llevé, me la llevé al hospital y pago ahí a la consulta externa. ¿Cómo le dicen? ¿Un consulta externa? Y la llevé, me dije a perder todo el día que le tenía. Y me fui a las tres de la mañana, me traigo y se lo pague a los doscientos, y lo siento al regreso. Vaya, mire. Y eso me le dijo la doctora. Le dije, ¿por qué no escucha, doctora? Y yo me preocupo, le dije, solo es la mía que platique conmigo. Y le dio los oídos. Y me dijo que era infección, que de esos niños se desmayaron. ¿También se desmayan? No, pues se desmayan. No creo, doctora. Le dije, sí, déjame la puso difícil. Le dije, yo soy más, no tengo experiencia. Le he pedido, creo que no es por lo mismo. Le dije, no. No, porque eso ya es aparte. Sí, eso es otra enfermedad. Y yo quiero que ustedes, como doctores, que me les ocurriña, le dije, yo estoy preocupada. Le dije, no. Pero, ¿y qué vamos a hacer? Lo que ya hicieron, no le salió. Lo que le salió fue la infección, la carganta, ¿no? Y de esos niños tienen los oídos tapados y tienen un medio hongo, no morido. También. Sí. Por eso está la celinda, todo, se les junto. Imagina que ahora usted es más triste, le siente porque ella era la que platicaba con usted. Si usted le habla hoy, no le escucha. ¿Qué? Ella sí le puede hablar a usted, pero usted ahí no. Y le dice, mamá, ¿qué platica? Bueno, yo no escucho. Y le digo yo así duro, lo llevé esto y esto. A ver, sí, sí, a ver. ¿Qué es, Celinda? ¿Celinda? ¿Celinda? ¿Qué oíste? Ahorita escuchó. Porque no, ya, como era antes, como uno alentaba. Pero ella sí era cuando era buena, mamá. ¿Celinda tal cosa? Sí, tal cosa, pero no. ¿Y la mancha, por qué le dijeron que era? No le dijeron tampoco. No, me involucro, se dejaron, no sé. Es que también tanta medicina, mamá. Yo así digo. Yo digo que tantos años, imagínese, ¿cuántos años tiene ella? 36. 36, imagínate. La edad mía de estar con medicina. Quiero no, al tiempo, llega a calar, digo yo. Porque imagínese que aquel día usted me enseñó los costales de medicina, libres de los que ha quemado. Ya los quemé ya. Y ya cambió tantos dos bolsas. Y mire ahí en la mesa, afuera, ves cómo tengo de todo lo que han dado ya. Sí, mire, yo triste, yo que me traigo. Cuando el doctor va, ya que el día estuve un hermano que siempre me da mis 500 mensuales. Y él no quisiera que fuera a vender para que los cuide, que le dio hermano 500. Y cuando el enfermo, el doctor nomás que me cobra son 600 de barato, dice él. Porque un suero lo pone como a tres. ¿Siempre le cobran? Sí, me puso dos sueros ese día, me le puso un hierro y una marisa. Ajá. Para ver si era debilidad, me dijo, pero como que más le defendía. Sí, miren los demás. ¿Y Marquito igual está? Ah, yo Marquito. ¿Igual? ¿Y su oposo igual? Igual, a él lo llevé, tengo. ¿Bien lo llevo? Sí, lo llevo, todo así. O sea, si me han dado con él, usted. Mire, que mire, yo voy allá, yo voy aquí. Imagínese que vida la suya va, porque uno puede usar. Y acostarse y ver otros casos y usted sigue en la misma rutina de todos los días. Y lo triste es que se enfermen, porque todavía aventaditas ahí se están. Sí. Usted no tiene que andarlas movilizando para ningún lado. No, qué. Pero así. El doctor me dice a mí, me dice, déjale tiro. Me dice que yo doy mi conocimiento, yo no le hago medicina a la niña. Esos problemas no son de tanto estar sentada. Sí. No las pueden ahí destruir. Él me dijo, ¿para dónde? Más bien que ya no hay ni qué hacer por ella. Sí. Según ellos, ya no. Ya no, pero mire, doña César, ella me dio un franco de licencia. En el nombre de Dios, me dijo, porque yo creo que eso es como una enfermedad, ansiedad. Sí. Una ansiedad que tiene, por eso es que así, sí, mire. Ajá. Le di 15 gozas, mire, 15 gozas a diario, mire. Y después me pongo el medicina para los nervios. Y yo, usted ya no confía en los doctores, no que en Dios ven, ni en las medicinas que no le dan, mire. No, si yo así hago, le dije, malo que lo diga, es porque soy una mentirosa. Yo no, no, si hago mejor, así yo no estoy pidiendo a Dios que me la sana y que solo en él tengo la confianza. Y que haga él su voluntad, porque también, si es la voluntad de Dios que ellas estén así, pues usted de todas maneras no le queda, no puede renegar. No, 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 no. Porque ya lleva años de, pues, de luchar con ellos. No, sí, ya le digo también a mi diosito, si es para mí sanarme la papayita, le digo si no es para mí, llevátele a perro en su sueño, que no, sí, que descanse, señor, le digo yo, me debes dar la resistencia, porque si es la hija que más siente. Porque Marquito también tiene 42 años de estar sufriendo ya, y Marquito todavía ni siquiera mira la luz del día, casi va, porque a él no lo saca casi nada. Bien en la tarde, exacto. Pero póngale que a él es muy raro que lo saque así como que vaya de la... No. Igual no disfrutan nada, pues. Pobrecito. Pobrecito. Pobrecito, yo digo que... Ya no entró. Vamos a ver aquí, ah, pues para los que no saben, miren, te vengan, va, acompáñenme. Los nuevos que nos puedan ver, que no han visto este caso. Eh, doña Carta tiene cuatro hijos, tres hijos en cierrueda, y su esposo que le cayó de rame. Para los que, porque a veces hay nuevos, doña Carta, y hay que enseñarles. Permiso. Aquí está el otro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Marquito, miren, él tiene 42, 43, 44, va. Él sí no se moviliza para nada. Sí, imagínense que doña Carta gasta en pañales, gasta en medicina. Ella, pues, anteriormente, pues, gracias a Dios le llegaban muchas, muchas ayudas. ¿Cómo se hizo? ¿Y se fue acá? Ahí estaba, ¿no? ¿Se miraba? Ahí está. Ah, pobrecito. Miren. Pues, lastimosamente, ¿verdad? ¿Ahí sí? Sí. Este, ahora venimos que, gracias a él, ahora la mandó, pero como yo sé la necesidad que usted tiene, dije, yo no voy a esperar, va, porque ahora la mandó él, Heriberto Vecino, se acordó de usted, mire, y le decía otro nombre, pero después se acordó que era, era daña Carta, y porque yo le pregunté, va, y de ahí se reaccionó, me dijo, no, es la señora que tiene los tres hijos enfermos. Entonces, muchísimas gracias, Heriberto, y a usted y a su esposa, Dios me los bendiga, él le mandó trescientos cincuenta, uno, dos, tres, cincuenta, ahí, si usted quiere dar las gracias. Sí, pues, muchas gracias, yo aquí los estoy recibiendo en estos momentos, mire, le agradezco mucho, porque, como le estaba contando aquí la hermana Luz, que yo sigo en la lucha con mis niñas, que les tengo malas, malas, estás linda, mire, que ya no leo medicina, pero con el poder de Dios, mire, yo ando preguntando en la farmacia, como le digo, para ver de dónde le consigo la medicina, si Dios quiere que tenga solución, mire, y si no, pues solo Dios sabe, pero yo les estoy luchando. Y muchas gracias, le agradezco mucho a usted y a su esposa, porque siempre tienen aquel acuerdo de acordarse de estos niños. Gracias y que Dios los bendiga, que yo no tengo como pagarles, pero que esperen de Dios. Sí, así es, y también aprovechando que tengo una ayuda al azar, yo sé que de los casos que siempre hemos visitado, yo siempre lo he dicho, que Doña Carta es el caso más necesitado, porque no solo es una persona, son cuatro, y pues esta ayuda la mandó también un suscriptor anónimo de California, él mandó 507, entonces yo le voy a entregar 200 a Doña Carta y otros 600 para otra persona. Mira, Doña Carta, 100, 200, para que mi venida sea más potente y que más personas puedan apoyar a Doña Carta y él si quiere dar las gracias también al muchacho. Sí, muchas gracias a todos los que siempre tienen aquel acuerdo de acordarse, como digo, por eso un niño, miren, y Dios le va a agradecer más sus centavos, su trabajo, miren, porque esas bendiciones, por causa de Dios, que les remueve el corazón. Sí. Y como les digo, no tengo como, pero esperen de Dios todas las bendiciones. Gracias. Así es. Como decimos, tal vez no es por vanagloria ni nada, pero a Doña Carta, bendito Dios, cuando nosotras venimos por primera vez, para hacerle recordar y agradecerle a cada uno de los que apoyaron en su tiempo a Doña Carta, va porque no hay que olvidarnos. Sí, sí, es. Que mucha gente puso su granito de arena para que Doña Carta tuviera su casita así más o menos, tiene sus cositas, también a Arcelia Oscar González por su, en su tiempo, Oscar le echó la mano mucho a Doña Carta. Sí, yo le agradezco. Y uno tiene que ser agradecido, ¿verdad? Y yo le agradezco a toda la gente que, tal vez, por nombre no me recuerdo, pero Dios lo tiene apuntado, porque Dios de nada, no le escapa nada, ¿verdad? Sí, sí. Y me comentaba del caso de usted y me dice, qué fuerte Doña Carta, me dice, porque ellas miran los videos, va, y miraban que no ha sido nada fácil la vida que usted ha tenido de 44 años de lucha. Sí. Con sus tres hijos, bueno, con el maquito primero, después con ellos dos, y ya murieron tres, de la misma situación. Sí, de lo mismo. Y imagínense el sustento que era su esposo, postrado en silla rueda, postrado y no tiene cómo, Aña Carta. No va a poder pararse. Es una obra de Dios que esperamos, y un día primero Dios, que lo debemos de ver parado. Que Dios haga la obra. Sí, que la obra. Sí. Y que también Dios le ha dado fuerza a usted y valentía, porque realmente llevar esta carga, es muy difícil. Pero esperamos, Dios, que ustedes puedan ponerse sus manos en su corazón, o que Dios sea tocando, y que sigamos apoyando a Doña Carta, porque acuérdense que ella, este dinerito, pues, un ratito lo contiene, solo lo calienta, Doña Carta. Pero bien, bendito sea Dios, porque si no tengo nada. Le solventa, le solventa una necesidad. Sí. Pero así como dice usted, que un ratito lo tiene, y a comprarle medicina. Sí, a comprarle. Y su comidita. Y su comidita. Ahorita, una casa bendito, y no me la traigo, está aquí, no. Comer ahorita, mire, lo que están comiendo es un pan, un francés, y no comen. No comen. No, es por tan recadita. Pero tenía ahorita el dinerito, ¿le habían traído alguna ayuda? Ya había, sí, ya había. Ya había, sí. Pero como le digo, que lo he sacado a ella. Se le toca. Sí. Sí, he sacado, he apagado el carro y todo. Mira, no sé, bien traje a Dios. Dios nunca me ha contado. Dios la, ajá, le prohíbe de un lado y de otro. Sí, ahí está. Si ahorita no tenía, ahorita le cayó esta bendición. Entonces, muchas gracias, Miente, y volvemos a la próxima. Adiós. Adiós.